Amigos del canal, Universidad de Chile consiguió un empate en el cobre del Salvador, un empate para mi gusto de oro para la Universidad de Chile, un empate que le da un poco de esperanza a la Universidad de Chile para el último partido ante Unión La Calera poder recuperar puntos y salvarse de todo, salvarse del descenso de la Universidad de Chile que hoy generó algunas ocasiones en el primer tiempo una clarísima de Joaquín Larrivey, un gran partido, un gran segundo tiempo de Junior Fernández, por momento la velocidad le hizo daño al elenco de Cobresal en el segundo tiempo, un Gonzalo Espinosa tomando las banderas en el medio campo y la defensa de Cobresal estuvo para mi intratable, estuvo muy bien marcando a los, solamente en una jugada, en un cabezazo de Larrivey que estuvo notable Leandro Requena, vimos a un Cobresal que dio una garantía extraordinaria, Mario Pardo, Silva Céspedes y Cristopher Mesías, gran gran línea de 4 del elenco de Cobresal, la U cambiaba de esquema hoy, jugaba con un 3-5-2 que en algunos momentos, a ratos pasaba a jugar con línea de 5, con un Jonathan Andía incisivo por la parte derecha que es mucho más que Barrios, Barrios luego entraría, entraría con todo, pero Jonathan Andía es otra clase de jugador y la Universidad de Chile con el medio campo de 5, con Andía, con Gonzalo Espinosa, con Galani, con el señor Marcelo Morales y con Cañete que también corrió bastante, corrió bastante, que mejoró un poco, 74% de acierto, tuvo el 80%, tuvo Gonzalo Espinosa, con el de los mejores aciertos de la U con el gran partido hoy de Galani, hay que decirlo, porque es un tipo por el canal muy criticado y hoy tuvo un 90,6 de los pases precisos, tuvo dos pases clave hoy Sebastián Galani, entonces la Universidad de Chile pobló el medio campo y para mi gusto le sirvió este 3-5-2 que lo debiese repetir en la última fecha el señor Cristian Relojito Romero. Fernando Depol también sacó un gol casi hecho y luego saldría lesionado, entraría Cristóbal Campos Vélez, el joven arquero de la Universidad de Chile, tuvo dos paradas, así que estuvo controladísimo, empataron 0-0 en el estadio El Cobre del Salvador, la Universidad de Chile, contra el elenco de Cobresal, que obviamente tuvo más la pelota con un 56% de posición de balón, 44 para la U, 22 tiros totales para el elenco de Cobresal, 9 totales para la Universidad de Chile, de esos 22 Cobresal tuvo 4 puertas y 14 tiros que fueron afuera, la Universidad de Chile de los 9 tiros totales tuvo 2 tiros a puerta y 3 tiros afuera, ocasiones, para mi gustó una para cada lado, claras de gol, hubieron una para cada lado, en los pases 420 para el elenco local, para el elenco de Cobresal y 317 para el elenco de la Universidad de Chile y la precisión de pases 80 a 74, y los duelos ganados, ganó más Universidad de Chile con 50 duelos ganados a 26 del elenco de El Salvador. Vamos, miren, la televisión se queda con la Rivey, con el gran partido porque corretió por todos lados, a mí me gustaron los centrales de Cobresal, sobre todo Céspedes, en la U me gustó mucho Valdo González, Galani hoy jugó correctamente y Joaquín Larrivey, pero me quedo con Larrivey, me quedo con Galani y con Mesías que por momentos tenía que ir a buscar al señor Andía, a Junior cuando se iba más por la derecha, pero unos 3 puntos que, o sea, un punto de 3 que saca la Universidad de Chile hoy, pero es un punto que a Cobresal es difícil jugarla acá en el Cobre del Salvador, un terreno seco y no hubo público por temas sanitarios en el Cobre del Salvador, la U quedó con 36 unidades en el puesto 13º, más abajo está Curicó con 35, y la Serena estaría jugando hasta el momento el partido de promoción, le quedan los dos partidos, Guachipato tiene 34 y el ya descendido Santiago Wonders con 19, la U está viva para la última final ante Unión La Calera, hoy empezó defensivamente la U, pero obviamente se iban a soltar los laterales, hoy para mi gusto fue un partido correcto de Relojito Romero, rescató el punto, O'Higgins empató, empató Higgins 0-0 con Antofagasta y lo ganó Melipilla 1-0 a Everton de Viña del Mar, Universidad de Chile rescata un punto del norte y el podio, como siempre, Larribey, me gustó Galani, me gustó el señor Osvaldo González, atrás estuvo correcto, y Mesías me gustó y Farías en el elenco de Cobre Salrequena, un tapadona a Joaquín Larribey, lo empató Universidad de Chile 0-0, repartieron puntos en el Cobre del Salvador, amigos suscríbanse al canal, nos vemos en un próximo análisis, mañana va a estar de infarto, lo que es la parte alta del campeonato chileno, lo empató Universidad de Chile 0-0 en el Cobre del Salvador, suscríbanse amigos al canal.